Música Es un germán lo que dice Juan Agostor Lo que escribió en la carta a sus amados El que dice que ama a Dios a sus amados hermanos El que dice que ama a Dios a sus amados Y si tu piel es cortecida en toda ciencia Si no eres rico, no tienes riquezas Si no tengo calidad, es el don de amor de Dios Lo demás que no es ser es vanidad Pero amidad, si no tengo calidad, es el don de amor de Dios Lo demás que no es ser es vanidad La caridad es tu vida, es feliz El que dice que ama a Dios a sus amados Si no tengo calidad, es el don de amor de Dios Lo demás que no es ser vanidad La caridad es tu vida, es el don de amor de Dios Un día que dice que ama a Dios a sus amados Si no tengo calidad, es el don de amor de Dios Lo demás que no es ser es vanidad Pero amidad, si no tengo calidad, es el don de amor de Dios Lo demás que no es ser es vanidad Lo demás que no es ser el don de amor de Dios Lo demás que no es siempre Lo demás que en sea